Pues a petición de una de mis seguidoras, voy a hacer ahora una ropita invernal para mi pequeño casimerito y en esta ocasión voy a utilizar un calcetín de esos peluditos para recién nacido, de preferencia si tienen algún sobrinito, un hermanito o hermanita pequeños y ya dejan los calcetines, muchas veces los pierden porque se los quitan muy chiquititos, entonces los calcetines de recién nacido son perfectos para hacer la ropita a nuestro casimerito y en esta ocasión vamos a utilizar uno peludito, uno suavecito, como este, vamos a usar un hilo y aguja y vamos a utilizar unas tijeras, de preferencia el hilo y aguja que sea el hilo del color de su calcetín yo voy a usar negro para que ustedes puedan ver las puntadas que voy a dar, sin embargo yo les recomiendo que utilicen algo del color del calcetín que van a utilizar por ejemplo, si van a usar blanco, pues usen hilo blanco o hilera blanca, bien, pero yo en esta ocasión voy a utilizar negro para que puedan ver que es exactamente lo que yo hago, bien bien, 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 entonces vamos a comenzar y les voy a enseñar como vamos a hacer la ropita para nuestro pequeño casim entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a cortar nuestro calcetín vamos a ver, aquí este calcetín tiene una partecita donde van los, el tobillo del pie del bebé, si, en la forma del calcetín entonces esta es la partecita donde va el tobillo del pie del bebé eso lo vamos a utilizar para hacer lo que van a ser los piecitos de nuestro casimero, bien, van a ser la, va a ser la parte de, de, la parte de abajo del casimerito hagan de cuenta como que va a ir de aquí de su, de su espalda hasta sus piernas, bien si, y vamos a utilizar la última parte para hacerle sus manitas para hacerle lo que van a ser sus, sus, sus mangas de su, de su, de su ropa, si, de su, de su mameluco así se llaman aquí en México, no sé cómo se llaman allá en, en otras partes de Centroamérica o Sudamérica pero es básicamente una pieza de ropa que está completamente seguida que tapa tanto piernas como brazos de los bebés entonces vamos a cortar después de donde está el tobillo, si, en el calcetín vamos a cortar después como uno o dos centímetros de esta manera si, vieron bien, la idea es que cuando nosotros lo pongamos completito donde esté el tobillo donde esté el tobillo van a estar sus pompis sus nalguitas y lo demás van a ser sus piernas bien entonces falta hacerle las, las aberturas de lo que van a ser sus, sus, este, sus mangas pequeño casi no te muevas ahí estás bien entonces vamos a hacerle lo que van a ser sus piernas vamos a cortar a la mitad pequeño corte aquí perfecto aquí van a estar sus piernitas su pompa su nalguita perfecto bien ahora vamos a costurarlo bien vamos a costurar si quieren que aparezcan sus piecitos pues nada más vamos a costurar esta parte de aquí si no yo quiero que todo quede todo el muñequito quede por dentro entonces revisen bien que tanto derecho o de frente o derecho si la parte de adentro o la parte de afuera a veces tienen diferentes este texturas entonces creo que esta es la parte de esta es la parte de que va por dentro entonces por aquí es donde voy a costurar a coser mi ropita creo que hay que fijarnos bien que no quede entonces vamos a comenzar de un lado bien agarramos nuestro hilo y aguja y vamos a con cuidado si si se dan cuenta como el calcetín está este peludito no se van a notar mucho las puntadas e incluso porque no y cuando escogí negro pero todavía se van a notar menos si utilizan un color blanco entonces toda la orilla la vamos a hacer así tengan cuidado con no picarse yo ya tengo un poquito de experiencia haciendo esto pero tengan cuidado con no picarse bien hay algo que se llaman dedales que son como unos casquetes de metal para nuestros dedos para no no picarnos los dedos cuando estamos cosiendo algo pueden utilizarlo pueden preguntarle a mamá que si tiene se llaman dedales si tienen dedales para que ustedes hagan esto ok se tratan de hacer puntadas grandes para que vean donde donde está entrando y saliendo el hilo pero si se dan cuenta casi no se nota casi no se nota también es la idea pero que no se note mucho por eso estoy utilizando este porque aparte de que es peludito se va a dar va a dar la sensación de que está más calientito nuestro muñeco casi no se va a notar esta va a ser la parte de la entrepierna hay que costurarla muy bien muy bien para que no se nos vaya a deshacer después de darle una vuelta pueden volver a repasar no importa que les quede grande chiquito la costura no se fijen tanto en eso si con la práctica lo van a hacer cada vez mejor si la idea en un principio es que vayan haciéndolo ustedes y poco a poco van a ver que van a poderlo hacer muy bien estos son unos pequeños pantaloncitos de hecho si les quieren hacer pantaloncitos solamente no los cierren de aquí solamente de esta parte y ya le van a hacer pantaloncitos a sus casimeritos pero yo en esta ocasión quiero hacer algo que esté completamente cerrado por esa razón no estoy cerrando todo ya cuando lleguen acá si dicen es que quedó demasiado separadas las costuras entonces pueden regresarse de la misma manera bien poco a poco pero pues yo estoy contenta con lo que hice creo que está ya perfecto entonces voy a terminar aquí fíjense bien meto mi aguja y se hace un pequeño ojal o un pequeño círculo si ahí en ese pequeño círculo voy a volver a meter mi aguja bien y voy a jalar les voy a enseñar otra vez de nuevo como es les meto mi aguja donde estoy metiendo mi aguja estiro y ese círculo que se formó del hilo donde estoy metiendo mi aguja ahí voy a meter otra vez mi aguja para poder cerrar si todavía creen que no está bien cerrado pues en el siguiente círculo que se hace también se mete la aguja ok bien una vez que hemos terminado vamos a voltearlo de esta manera vamos a meter bien nuestros deditos para que salgan bien las piernitas de la de lo que acabamos de hacer de esta manera ven si lo hacen con un color que es igual que su que su este que su tela que su calcetín no se va a notar aquí apenas si se nota no sé si lo alcancen a ver apenas si se nota es la idea que se notara para que vieran donde había sido costurado y la idea es ahora meterlo pero vamos a ponerle sus mangas entonces vamos a hacerle una pequeña abertura aquí donde van sus ay su pompa casi me quito son estos pompis las aperturas de sus manos van justamente los lados bien un poquito hacia el frente un poquito hacia el frente recuerden que la parte donde iba el tobillo era la parte de su pompa de su nalguita ok entonces la parte que aquí estamos costurando no costurando la parte que aquí estamos cortando va a ser para sus manos para sus mangas vamos a ver que tal se ve no vayan a ver voy a ponérselo listo ya lo cambiamos perdón es un poquito pudoroso no le gusta que lo vean cuando se desviste y se viste pero aquí está ya hemos terminado donde están sus piecitos aquí están sus piecitos los ven está perfecto ya no tiene frío ya tiene su gorrito arriba esta parte de aquí abajo podemos usarla ya sea para hacerle otro gorrito podemos usarla para hacerle unos guantes que se vería muy coqueto si le hacemos unos guantes podemos usarla también para hacer otros pantaloncitos como hicimos estos recuerda nada más es cortar aquí a la mitad y costurar bien para que queden sus pantaloncitos como estos podemos utilizarla para hacer muchísimas cosas que se te ocurre que podemos hacer con esta parte de aquí abajo ponen en los comentarios ¿qué podemos hacer con esto? una bolsa un calzoncito también peludito para que no tenga nada de frío ¿qué se te ocurre que podemos hacer con eso? espero que esta manualidad te haya gustado déjame tus comentarios en detallefemenino.com blog detalle femenino puede ser aquí abajo de este video puede ser en el blog puede ser en facebook donde tú gustes y pues te invito a que uses tu imaginación hagas tus propios diseños juegues mucho con tus muñecos y me comentes si te gustó saludos suerte en tus proyectos